Resurgimiento. Sobrevive para que tu pelotón siga luchando. Vale, cojámoslo. Cambiando de posición. ¡Ven por aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hay una caja de munición aquí! ¡El rast se acerca! ¡Reconocimiento aliado arriba! ¡Vuestro equipo llegó a la zona segura! ¡Atención! ¡Es UA1 de la zona la zona! ¡Atención! 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 al resto. Baja confirmada, hemos localizado al resto. Drone bomba desplegado. Drone bomba armado. Drone bomba. Drone bomba. Drone bomba. ¡Cabrón! ¡Está haciendo suministros de aquí! ¡Cambiando de posición! ¡Aquí hay varo! ¡Sin batería, reconocimiento perdido! ¡Entrega de armamento aliada en camino! ¡Dejare munición por aquí! ¡Ostil a la vista! ¡Entrega de armamento en camino! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Aquí es territorio enemigo! ¡Me reen de arriba! ¡Apoyo de mortero en camino! ¡Apoyo de mortero en camino! ¡Entendido! ¡Ataque de mortero en camino! ¡Iré por aquí! ¡Acá ha convencido! ¡Adiós Técnico para encontrar al resto. UAV aliado en posición. Iré por aquí. Marcamos al resto de operadores de ese pelotón. ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Botín aquí! ¡Hay botín! Movimiento enemigo. Enemigo descendiendo sobre la... ¡Cuidado al disparo! ¡O te vas a comer un juego infernal! ¡Agua! ¡Hay movimiento! Baja confirmada. Hemos localizado al resto. Iré por aquí. Ustiles en esta área. Bien hecho. Tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico. ¡Va una granada! Baja confirmada. Hemos localizado al resto. ¡Estemigo marcado! ¡Va una granada! UAV hostil en la zona. Atentos al cáncer. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡ метcuta para discutir hoy! ¡Va una granada! ¡Oh! ¡Tossil! ¡Vamos a salir! ¡Ah! ¡Iremos aquí! ¡El enemigo dictado! ¡No hay ganada! ¡Debe ser una medición de cadíferio! ¡Baja confirmada! ¡Hemos localizado al resto! ¡Cuidado al disparo! ¡O te vas a comer! ¡Marco nuestra mejor habitación! ¡Enemigo destruido! ¡Usad el mapa táctico para encontrar al resto! ¡Te estoy viendo a uno! ¡Liquidación concluida! ¡Ajustando precios! ¡Quedáis sin cuenta! ¡Hay que continuar la misión! ¡Hemos perdido pero volveremos para terminar el trabajo! ¡Gracias!